Este jueves se realizó una manifestación pacífica frente al Ministerio Público. Decenas de personas llegaron a la concentración mientras apoyaban a los diputados electos del Movimiento Semilla y al presidenciable Bernardo Arevalo, quien llegó al Ministerio Público con la finalidad de presentar una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche. La denuncia al fiscal lo señala de los delitos de prevaricato, abuso de poder y resoluciones contrarias a la Constitución. Las manifestaciones también se replicaron en algunas otras localidades como Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Chimaltenango. Además, el partido presentó la noche de este jueves una querella ante la Corte Suprema de Justicia, en donde solicitan el retiro de antejuicio en contra del juez Freddy Orellana, al considerar que este incurrió en delitos tras ordenar la suspensión de la personería jurídica de la agrupación política.